Y las fuerzas oscuras y fascinerosas de los bandidos. En una ciudad donde predomina la efectividad y el bienestar, un grupo de malhechores tuvieron la osadía de corromper a todos los habitantes locales, llevando un claro mensaje de victimización para después poder sabotear y aprovecharse de las personas que lo ayudaban. Y sin embargo, un grupo de mosqueteros se hicieron presentes para combatir aquella amenaza, los mosqueteros que vienen de Navanda, que mantenían intranquil a los ciudadanos con un porca de valentía, sentimiento, defendían la justicia, la lealtad y el honor, poniendo en práctica su lema, como dice el cartel por ahí, y todos para uno y uno para todos. Sus directores de banda, Leiva Mariano Tomías, Ortiz Brian Jeremías, sus directoras de cuerpo, Lima Caron, Camila Sofía, Silveira Andrade Unice, Rulof Victoria Evel. A ver, a ver, a ver, está, no está la hinchada, bancando. ¡Jansen! ¡Jansen! Ya bajan en segundos Mientras tanto Les saludamos también Que nos olvidamos hoy Al equipo de inspección A Pipo y su equipo Así que un aplauso también para ellos Y para este aplauso chicos Este aplauso ya está Este aplauso es para ustedes Que están mandando A las 6 de la mañana Loco ¡Bravo el party! ¡Bravo el party! ¡Bravo! ¡Viva! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡In jovenetino, ¡chau, chau! Bienvenido al instituto politecnico San Arnoldo Jansen ¡A tu última noche! ¡Qué noche, qué noche! ¡A esta mañana! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso de la gente! ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¡Cómo quieres el aplauso de la mano! Bienvenidos al show. 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 Bienvenidos. Bienvenidos al show. Bienvenidos al show. Bienvenidos. 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 ¡Gol para uno y uno para todos! 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 ¡Gol! ¡Gracias!